¿Qué prefieres ser el cacho o la cachona? La cachona La cachona Si fueras mujer por un día, ¿qué darías? No, pues lo que hace una mujer cuando sabe cómo va a ser b**** ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¿Usted qué era lo peor que tenía a su vez? Los cachos ¿Usted? La cara Yo soy el Nari, hoy estamos con... Nazaré Nazaré, hoy le voy a hacer unas preguntas Si fueras hombre por un día, ¿qué es lo primero que harías? Pues... ¡Golosa! Puedes observarme el paquete, no ¿Qué harías con él? No, pues ver cómo lo estás, ¿está bien o está mal? Listo ¿A qué famoso no dejarías de entrar a tu casa? Pues... no a ninguno ¿A ninguno? ¿Ninguno deja de entrar a tu casa? No No Si pudieras saber una cosa del futuro, ¿qué cosas pedirías? Mmm... pues tantas cosas, como curar una enfermedad Este chico es fantástico, de verdad, es... es genial ¿Cómo curar una enfermedad? Sí Listo ¿Qué es lo más vergonzoso que te han pillado haciendo? Nada No creo ¿Nada? ¿Seguro? No, sí Nada, todavía Si pudieras intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién te harías? Con la esposa de David Yankee ¿La esposa de David Yankee? Sí Listo, eso ha sido todo por hoy, gracias Gracias Hola, yo soy el Teo, estamos con... Helen Helen Helen, para preguntas, ¿qué era lo peor que tenía tu vez? Ay, que se quejaba de todo Muy, muy regular en todo Ay, no, sí, en todo, está en el seso Sin palabras, mi Diosito Si es muy regular Menos polvo de gallo Ay Mejor me callo ¿Qué problema hay de que se meta con el novio de una amiga? No Si, muchachos desagrados, bonitos No, yo respeto No, no, no No, yo respeto, yo respeto en serio Ay, no, eso sí jamás Si tuviera una noche con un famoso, ¿con cuál sería? Romeo o Nichiyam Está muy bien ¿Quién besa mejor? ¿Su novio o su ex? ¿O su charla? Mi charla ¿Del 1 al 10 cuánto te das? 10 ¿Cuánto cree que otra persona le pondría del 1 al 10? 10 ¿Qué prohibieres ser, el cacho o la cachona? La cachona La cachona ¿Cuál sería su tamaño ideal? 27 Diablos, señorita 27 Muchas gracias Yo soy el Larry y hoy estamos con... John Anderson Yolanda, solo le vamos a hacer preguntitas Si fueras mujer por un día, ¿qué harías? No, pues lo que hace una mujer cuando... Sabe cómo masturba Arrepiéntete Hijo del diablo O sea, así pues ¿Solo eso? Sí, duerme en el espejo así ¿Por qué crees que te pusieron tu nombre? No, porque mi papá se llama así, entonces Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Qué es lo más raro que te han pillado haciendo? No, pues una página porno abierta ¿Y quién lo pilló? No, de mi hermano Si pudieras intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería? Eh... con un millonario ¿Pero qué millonario? ¿Qué millonario? No sé Podría ser de los modos o cualquiera Si pudieses preguntar una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? No sé Algo que te gustaría saber de tu futuro, del futuro de alguien, no sé No sé, ¿quién sería yo, pues? Este muchacho me llena de orgullo ¿Quién sería usted? Sí Ah, listo, eso ha sido todo por hoy, gracias Hola, Jessel, ¿toy estamos con? Davy, Santiago Va, Santi y Davy ¿Qué es lo peor que tenía a su vez? Eh... no sé No sé ¿Usted qué era lo peor que tenía a su vez? Dos cachos No sé Eh... la cara ¡Máteme, Davy! ¿Qué probabilidad hay de que usted se meta con la novia de un amigo? Eh... depende bastante ¿Usted? Eh... no sé, sí me gusta así Si tuviera una noche con una famosa, ¿con cuál sería? Karol G ¿Karol G? Sí Mmm... Karol G ¿Quién besa mejor? ¿Su actual o su charla o su ex? Eh... la charla Mi ex ¿Su ex? Sí ¿Cuánto se da al 1 al 10? Eh... un 9 ¿Cuánto cree que le haría a otra persona del 1 al 10? No sé Más o menos ¿Cuánto le podría a la persona? Un 8 ¿La seguridad es todo? Obvio, Bobby ¿Cuánto se da al 1 al 10? 8 y medio ¿Cuánto cree que le haría a otra persona? 9 o 7 Así es Eso ha sido todo Muchas gracias